Hoy le vamos a cambiar la mañana a alguien. Imaginate lo que es pasar la noche al intemperio. Si, Lucas ha pasado la noche debajo de este alero de un local comercial. Nosotros, mirá, lejos de molestarlo todavía Lucas, vamos a cruzar directamente y le vamos a cambiar la mañana. ¿Sabés cómo? Vamos a ver si podemos comprarle algo para que pueda desayunar. ¿Paramos todo? ¿Tenemos todo listo para cambiarle la mañana a Lucas? Sí, está todo listo. Hay un chocolate con churros calentitos para empezar la mañana. ¿Lo conoces desde hace bastante a Lucas? Sí, sí, siempre anda por acá, así que ya lo conocemos. Ataques de epilepsia, ¿ves? Ataques de epilepsia, así que permanente está en el hospital. Es una buena persona. Sí, es una buena persona, respetuosa, más allá que esté en situación de calle, es muy bueno. Lo vamos a hacer corto, yo lo voy a apagar acá y le voy a dejar justamente... ¿Cuánto sale este churro con... voy a sacar plata de mi billetera, Tanito? ¿Cuánto sale? 2.500. Le voy a llevar el café. ¿Este es un chocolate o un café? Chocolate. Chocolate con tres churros. Chicas, muchas gracias. Mirá, vamos a seguir. Le vamos a cambiar la mañana justamente a Lucas. Lucas, aquí vamos a despertar los dos segundos. Lucas, Luquitas, queríamos darte el desayuno. ¿Cómo estás? Te vamos a sorprender con unos churritos y un café, un chocolate, me dicen. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, papi. Acá andás bien. ¿Cómo es vivir al intemperie, dormir aquí? Acá, uno no puede, uno no puede, yo puedo. ¿Hace cuánto estás en situación de calle, Lucas? 6 añitos, 6 añitos. ¿Por qué pasó? Perdiste el trabajo. Perdí a mi mamá, al amor de mi vida. Perdí a mi mamá, al amor de mi vida.